Manuel, nos vamos rápidamente con Gregoire Ross. Gregoire, adelante. Bueno, en estos momentos acaba de salir el presidente del Poder Judicial, Duvelillo Ríos, quien en estos momentos va a hablar con los familiares. A los familiares de los menores internos de Maranga. Yo ya he recorrido todos los pabellones, se han producido algunos daños, pero ya el orden está restablecido. He conversado prácticamente con todos, he recibido las quejas, porque hay quejas por el tema de las visitas, el tema de los alimentos, el tema del trato que reciben, todo eso ya lo escuché. Y vamos a tomar medidas. Hemos estado con el fiscal, con el defensor del pueblo, hemos dialogado con todos ellos. Hay heridos, pero de pequeña, digamos, magnitud. No son heridas graves, no está con una pierna fracturada, un brazo fracturado, con la cabeza rota, no. Ya los médicos están atendiendo a las pequeñas lesiones que se han producido. Por tanto, yo incluso ya había pedido la ambulancia en el caso que fuera necesario, pero no es necesario. Ya los médicos examinaron y ya se están haciendo, digamos, los tratamientos que corresponden y no hay nada de gravedad. Así que, señores familiares, les está hablando el presidente del Poder Judicial y les está diciendo absolutamente la verdad. Así que ustedes tranquilícense, los reclamos que se han hecho se van a procesar, los reclamos que se han hecho se van a procesar. Yo no les puedo decir ahorita qué cosa vamos a resolver, pues con eso lo vamos a procesar. Pero lo concreto es que ahorita no ha ocurrido nada grave, así que vayan tranquilos. Ningún muerto, ningún herido grave. Tenemos la relación de heridos. Sí, sí, presidente. Va a declarar el presidente a los medios a esta zona. Son cinco personas heridas, cinco personas heridas, ninguna de gravedad, de tal manera que ni siquiera amerita que haya una evacuación a ningún centro hospitalario. Ya el tema de este pequeño motín, por llamarlo así, ya está, digamos, controlado. ¿Has logrado el diálogo finalmente? Sí, yo he dialogado con prácticamente todos los pabellones. Me han escuchado atentamente los jóvenes. Creo que también hay que escucharlos y vamos a procesar su reclamos. ¿Qué cosa le dirían ellos, presidente? ¿Qué pedían ellos? Bueno, hay varios heridos. Ya dije que son cinco, pero no de gravedad. Así que eso ya está. ¿Qué es lo que pedían ellos, presidente? Bueno, tienen varios pedidos. Por ejemplo, se acerca el día 23 de septiembre, que se llama el Día de la Juventud. Y ellos dicen que tenían como tradición hacer una fiesta con su familia y al parecer les habrían comunicado que esto ya no se va a realizar. Entonces, eso lo vamos a evaluar. Entonces, han estado reclamando eso. También dicen que el tema de los alimentos, que no le dejen pasar el yogur. También ellos reclaman que hay tocamientos indebidos en las visitas. Pero, pero entonces todo eso ya lo hemos escuchado y lo vamos a procesar. En algunas cosas podrá ser que tengan algo de razón. También hablan de maltrato de los docentes, pero también he estado yo con los docentes. Escúchame, y los docentes ahorita, muchos de ellos están heridos. ¿Por qué? Porque los docentes son los que tienen el contacto directo con los internos, con los menores. Entonces, hoy día los docentes son los que prácticamente han estado, digamos, en la primera línea. También los han golpeado. Hay varios docentes. ¿Es cierto que fueron tomados de rehenes algunos del margen? No, no, no. No podemos hablar de rehenes. No, no han sido tomados de rehenes. ¿Quién golpeó a los docentes? Los internos, pues los menores. Sí, así es. ¿Ufirma que fueron cuatro? ¿Cuatro fueron los que fueron? Sí, más o menos cuatro, sí. ¿Fueron retenidos contra su voluntad? Así es. Pero ya todo está controlado, así que yo espero que la ciudadanía se tranquilice. No, no, las cosas ya no van a pasar a menos. ¿Cuál es el procedimiento durante el día? ¿Qué se va a hacer? ¿La policía va a continuar dentro? No, la policía va a continuar resguardando. La policía va a continuar resguardando y vamos a regresar más después con la Defensoría del Pueblo y con la Fiscalía para constatar de que el clima de tranquilidad ya ha sido restablecido. ¿Y si, señor, cuántos docentes está venido, Presidente? Yo he estado en el... yo acabo de salir del pabellón Nazareno. El pabellón Nazareno lo que pasa es que ellos han usado los camarotes, los colchones, para bloquear los ingresos a las puertas, pero eso ya ahorita ellos mismos lo están arreglando. Ellos mismos ya lo están arreglando. ¿Visita mañana jueves, como están pidiendo? ¿Visita para... Bueno, yo eso no lo puedo decir porque voy a coordinar con las autoridades del centro para ver qué es lo que corresponde. Señor Duberlí, estamos en vivo para América Noticias, solo para recalcarte. Declaraciones del presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, quien acaba de señalar de que han habido jóvenes heridos, pero que no es de consideración. Escuchemos. No hay que lamentar. No hay ningún muerto. Solamente hay cinco heridos, pero de poca gravedad, que los van a ver internamente. No hay necesidad de evacuarlos. Yo había solicitado la presencia de una ambulancia, pero no hay necesidad de ello, porque están ya, básicamente, digamos, atendidos por los médicos del centro. Ahora, referente a los maestros, usted indicó que habían docentes que también estaban heridos. Sí, también están heridos, pero sus heridas tampoco no son de mucha gravedad, así que ellos siguen trabajando con los menores. ¿Qué es lo que va a continuar luego de que usted se retire de ese lugar? Bueno, lo que va a continuar es que arreglen los pabellones, se haga la limpieza, se restablezca el orden. Eso es lo que ya, en este momento, están trabajando. Vamos a comenzar con... Bueno, son palabras del presidente del Poder Judicial. También está acá el fiscal, quien ha estado participando de todas estas diligencias. Y vamos a escuchar a ver al fiscal, quien está en estos momentos también acá en este... En el área de la Defensoría del Pueblo, en el área de las prisiones, ha verificado que los internos han tenido una actitud beligerante. Nosotros hemos escuchado sus reclamos, hemos redactado sendas actas, y al momento que les hemos dado para que suscriban ellos, se han negado. Y después ha habido una actitud ya... Estas son las declaraciones del fiscal, ya acabamos de escuchar lo que ha señalado el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, va a coordinar con respecto al tema de las visitas, que como es frecuente, es los días jueves. Vamos a nuevamente ubicarnos acá. Acá también está el representante de la Defensoría. Vamos a conversar. ¿Cómo está? Estamos en directo para TV Perú. Usted como Defensoría ha estado también durante toda la... Desde que se inició. Desde que se inició. Bueno, había una... Tenían algunos educadores en su poder. Con el diálogo se logró que los educadores puedan recuperar su libertad. Lamentablemente no se suscribió el acta final que hubiera puesto fin a la incidencia de manera totalmente pacífica. Se reactivó el conflicto. Después de la intervención policial se volvió a tomar el orden completo del penal, del centro juvenil. Con la presencia del presidente del Poder Judicial hemos visitado todos los ambientes. Hemos visto a todos los adolescentes. ¿Cómo están ellos? ¿Están heridos? Solo hay cinco heridos. ¿Tiene ahí de qué edad? Tenemos los nombres de los heridos. Uno es... Uno es... Se llama Freddy Trejo Rodríguez, David Niken, John Ionian Medina, Luis David, Julio Bobby Ríez y Walter Ardiles Paso. Son los cinco heridos. ¿Qué tipo de heridas? Son heridas leves. Tienen contusiones, algunos cortes. Nada más. El estado de los educadores. ¿Cuál es? Hay 15 educadores de Ríos también contusos. ¿A raíz de qué ellos sufren? Bueno, ellos lo que señalan... Bueno, las contusiones, eso tendrá que establecer de qué pasó. Pero en el control del orden interno ha habido algún conflicto. ¿En estos momentos, a esta hora de la mañana, la situación... Totalmente controlada. El presidente del Poder Judicial y quien le habla. Hemos visitado a todos los pueblos, hemos conversado con cada uno de ellos. Se los ha exhortado a la calma. La Defensoría del Pueblo va a cumplir el rol que tiene de garante de los derechos de los adolescentes. Va a establecer si estas denuncias que ellos presentan tienen algún asidero y vamos a recomendar las... ...denuncias graves que hacen incluso los familiares es el tema de maltrato. Que ellos señalan ser maltratados al interior. ¿Qué es cierto? Nosotros visitamos constantemente el centro. Toda denuncia que se ha recibido en este punto será investigada como corresponde por la Defensoría del Pueblo. ¿Cuál es su nombre? Percy Castillo, Junto de Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Declaración del señor Percy Castillo de Defensoría del Pueblo. Acaba de dar a conocer los nombres de los jóvenes que han resultado heridos. Son heridas leves, pero esta es la situación. El presidente del Poder Judicial llegó, ingresó 4 y 45, conversó, se calmó todo este tema. Ahorita acaba de dar a conocer la situación a los padres de familia y el tema y lo que está ocurriendo a estas horas ya es de calma. Los padres lo único que quieren saber es si mañana jueves va a haber visita. El presidente ha señalado que va a coordinar y según lo que nos han dicho, la visita va a ser de manera tranquila y normal como todas las semanas, compañeros. Esta es la información que queríamos compartir desde la cuadra 17 de la Avenida La Paz, justo en el frontis del Centro Juvenil de Rehabilitación, conocido como Maranguita. Bueno, muchísimas gracias, Gregor. Nos vamos rápidamente con Manuel Ígreda para que nos cuente cuál es la situación que se vive luego ya de las declaraciones del presidente del Poder Judicial de Berlio Rodríguez. Manuel. Permítame, parate, pero cuál es la situación que se está aconteciendo aquí, por favor. Bueno, muy buenos días. Quilable es el fiscal provincial de turno. La situación ya está controlada. Nosotros nos encontramos desde ayer a las siete y media de la noche que fuimos convocados por el personal policial de la Comisaría de San Miguel. Inicialmente los menores infractores querían conferenciar con el fiscal, con el defensor del pueblo en el área de los centros de reclusión. Y nosotros hemos accedido a ello con el propósito de lograr que depongan la actitud beligerante en la que se encontraban. Bien, inicialmente lo logramos, suscribimos algunas actas, pero al momento de firmar nuevamente entró en ellos una actitud renuente. Y ya tuvo que ser necesaria de alguna manera ante el ataque al que nos vimos expuestos de la intervención mesurada y acorde a las condiciones en que se estaban presentando los hechos de parte de la Policía Nacional. Después de ello se restableció totalmente y de eso ha dado fe porque llegó también el señor presidente de la Corte Suprema con quien hemos recorrido el interior del establecimiento y se ha verificado que solamente hay heridos que no revisten gravedad. ¿Cuántos serían, doctor, más o menos? En realidad, acerca de los infractores, el Ministerio Público ha podido verificar y constatar entre tres y cuatro heridos. ¿Cuál es la situación? Son personas que han sido evaluadas ya por el médico perteneciente al staff del centro de rehabilitación. Son contusiones, son contusiones producto del intercambio de objetos contundentes del que hemos sido víctimas las autoridades, y hay que decirlo. Pero que no revisten, que no revisten, este, ninguna gravedad. Y también han habido heridos por parte de las personas que tienen a su cargo, este, el control y la administración del centro de rehabilitación. Doctor, permítame. No, en realidad no, en realidad no. Doctor, en todo caso, ¿cuál ha sido el pliego de reclamos de estas personas? Bueno, han habido, han habido en ambos, voy a mencionar cuáles han sido los reclamos porque los hemos recogido en un documento que hemos redactado con la Defensoría del Pueblo. En primer lugar, se ha mencionado que la visita es ciertamente incomodada con algunas actitudes del parte de personal que son inapropiadas. En segundo lugar, se ha referido que los alimentos son reducidos en una cantidad que no se justifica. Y específicamente se han referido a aquellos líquidos, como son yogures y otro tipo de líquidos. En tercer lugar, leche y yogur, efectivamente. En tercer lugar, se ha mencionado que la visita se ha reducido también en el número de horas. Eso es, y en tercer lugar, además de ello, se ha referido, como lo ha hecho referencia el señor, este, presidente de la Corte Suprema, el hecho de que hay algunas celebraciones que aparentemente se habrían suspendido. El Ministerio Público, como usted entenderá, no conoce de esto porque ha plasmado esas reclamaciones y el defensor en el área respectiva o el encargado de la Defensoría del Pueblo en el área respectiva va a hacer el seguimiento junto con el Ministerio Público respecto del cumplimiento de esos reclamos que se han formulado. ¿Cuál es el paso que viene, doctor? ¿Se va a formular alguna anuncia penal? ¿Cuál es la medida que se va a tomar? En este caso, tratándose de un centro de rehabilitación que acoge menores infractores, quien ha dado ya las disposiciones necesarias es la fiscal de familia. En este caso, la presencia del fiscal de turno fue convocado porque se indicó o se me hizo referencia que los jóvenes querían conferenciar y querían la presencia del fiscal de turno. Por eso he estado acá y levantado algunas actas de las referencias que se han realizado, se han vertido en los documentos que hemos redactado. Perfecto. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Lo continuamos. Esa es la declaración del fiscal de turno aquí en los exteriores del centro de rehabilitación de Maranguita. Incluso ya está siendo rodeado por algunos familiares de las personas que permanecen aquí al interior. En esta información, damos pasos estudios. Adelante, compañeros. Bueno, muchísimas gracias a nuestros compañeros. Hemos tenido las declaraciones de todos los agentes importantes en este conflicto quienes han ido a resolver el tema, el presidente del Poder Judicial. Hemos tenido las declaraciones, por supuesto, del fiscal y también del representante de la Defensoría del Pueblo. Lo más importante es rescatar que han sido escuchados, se ha firmado un acta y, por supuesto, se va a solucionar el tema de estos cinco reclamos que tienen que ver con las visitas y los tocamientos inapropiados, la reducción de alimentos, sobre todo en el tema de líquidos, la reducción de las horas de visitas, las celebraciones artísticas y culturales, como es la fiesta de la juventud que viene, y, por supuesto, el tema del maltrato a los internos. Vamos con más información con nuestra compañera Jennifer Ceres. Mm-hmm.